Y tratando de hacer que baile a uno de los galanes más queridos de las telenovelas, amigas. Fernando Colunga, oye, mira quién baila, que llegó con las manos quietas. Por mí no las puedes tener quietas, no tengas problema con eso, Fernando. No, mira, ya se empezaron a mover, ¿cómo estás? Muy bien, feliz de recibir esta noticia, de tenerte acá. Y cuéntame de esas manos quietas que van a Texas, estarás aquí en Miami y en California. Pues mira, vengo a invitarlos a la obra de teatro, a manos quietas. Empezamos ya, se van a divertir, es una comedia. Con un gran elenco, como bien dices, tres y cuatro en Texas. Después venimos para Miami el once. Y los primeros días de diciembre vamos a estar en Los Ángeles, ojalá nos acompañen. Cuéntame, ¿quién es tu favorito de Mira Quién Baila? Tengo varios, lo que pasa es que me encontré a varios de mis amigos aquí y a mis amigas. Entonces, soy dividido. Y ahorita ya dividí las opiniones. ¿Pero te disfrutas del programa? ¿Te gusta el baile? Sí, como yo. Bueno, ¿vamos a bailar entonces? ¿Para enviar al corte comercial? ¿Ya volve? No, vamos a bailar, pero allá adentro, vente. Claro, vente. Ay, Dios mío, Javier, ausí. Mira Quién Baila, después de ver a Antonio Bandera sobre la pista. Y grandes amigos han disfrutado de este programa y nos acompañan esta noche. El aplauso para Kika Edgar, estrella de La Fuerza del Destino. Gracias. Bueno, ganadora también de muchos papeles y de ese triunfo en Cantando por un Sueño, discos, un reality. ¿Te dio la oportunidad de salir? Sí, muy contenta por tantos proyectos que hemos realizado y que vienen acá de Estados Unidos. Me encanta, me encanta. Bueno, feliz también de compartir con Jimena de Pequeños Gigantes, que ha disfrutado mucho el show, Jimena. ¿Qué te ha parecido? Muchísimo. Erick Estrada, tengo que decirlo y confesarlo, me ha dejado cautivada. Entonces ya le di sus zapapachos aquí atrás del escenario. Fan de Erick Estrada. Y un señor que veo con las manos muy quietas por acá, Fernando Colunga, chicas. Y que me ha estado comportando muy bien. Yo nada más les quiero reiterar, manos quietas. Nos vemos aquí, 11 de noviembre, 12 y 13 en Miami. Los boletos están a la venta, igual que en todos los lugares donde ya está manos quietas. Ay, 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 el señor está fuerte allí con su obra de teatro. Todos lo vamos a disfrutar, así como disfrutamos de esta gala y del baile que viene a continuación y nos cuenta Javier. ¡Gracias!